El servicio de extinción de incendios y salvamento de Ceuta ha llevado a cabo este martes la fase práctica de la formación que están teniendo sobre el ataque ofensivo exterior. Una técnica que permite un gran éxito en la intervención con un muy bajo riesgo para los equipos intervinientes. El lugar elegido para esta práctica ha sido la antigua cárcel ubicada en la barriada de los Rosales, donde se han provocado varios incendios controlados para que el cuerpo de bomberos realizara la maniobra disuasoria del fuego. Lo explica el miembro de este servicio, Iván García. Esto es una técnica que hay de ataque para incendios estructurales, incendios de interior, en concreto se llama ataque ofensivo exterior. De lo que se trata es de intentar reducir drásticamente las condiciones negativas, las calorías, las altas calorías que hay un incendio en un interior. Entonces se reducen considerablemente antes incluso de acceder. Se hace todo desde fuera. Entonces digamos que hay mucho menos riesgo para el equipo interviniente, puesto que como trabaja desde la calle, digamos, pues no se tienen que exponer. Una vez que reducen considerablemente todas las calorías que hay en el interior, pues ya el equipo de ataque interior, que es otro equipo de bomberos, que es el que tiene que al final extinguir completamente el incendio, pues ya entran, pero entran con unas condiciones muchísimo más, digamos, buenas para ellos. Asimismo, el pasado lunes se desarrolló la parte teórica de esta formación para el ataque ofensivo exterior. Ayer tuvimos una teórica en el aula de formación del Parque de Bomberos, en el que todo esto se explicó claramente, y sobre todo, bueno, pues se documentó el porqué y cómo funciona el servicio. No solamente decir las pautas que hay que hacerlo, sino explicar el porqué se hace, los efectos, y todo esto es una ciencia que está muy investigada. De hecho, la técnica de ataque ofensivo exterior es una de las técnicas más estudiadas dentro del amplio abanico de técnicas para incendios de interior, de incendios estructurales. Entonces, bueno, pues ayer fue todo teórica, documentación, normativas aplicadas, y ya una vez que ya todo quedó claro en la teórica, pues ya hemos venido ya a practicarla. Un aprendizaje muy valioso que, según explica Iván García, es beneficioso para la persona que se encuentra atrapada y para el profesional que tiene que intervenir, ya que se previenen muchos daños físicos. La técnica de ataque ofensivo exterior es una técnica que se debe de emplear lo antes posible. Con eso conseguimos aumentar drásticamente, drásticamente estamos hablando en cuestión de segundos, con muy poca cantidad de agua, ampliar drásticamente las posibilidades de supervivencia de cualquier persona que pueda estar dentro, pues refugiada, escondida, atrapada. Por un lado, víctimas posibles, aumentas considerablemente esas condiciones de habitabilidad del entorno, del incendio de interior, y por otro lado, permite, digamos, que cuando entra el equipo de bomberos hacer ese rescate o incluso hacer esa extinción de interior, pues las condiciones son mucho más favorables para ellos. En definitiva, una nueva técnica que ha venido para quedarse en Ceuta y que con gran seguridad salvará muchas vidas. ¡Gracias!